Oye, me han dicho que en Secret Wars por fin van a meter a... ¿Tienes cobertura aquí abajo? Yo no tengo móvil. ¿Viene de ahí fuera? ¡Eh, colega! Que estás en el cine, no en la habitación de la residencia de tu madre. Pon el móvil en silencio, te lo meto por el culo hasta el fondo y tendrás que contestar por la... ¡No, no, 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 no! ¡Tranqui! Y cálmate, ¡cuánta testosterona! Me pone cuando gritas así, me hace vibrar la p***. Por lo menos creo que es la p***. A ver, mirad, apagad los móviles o ponedlos en silencio, lo que más rabia os dé. Ahora me lo llevo de paseo, a ver si se le deshinchan las venas del cuello. Disfrutad de la peli. Muy bien, rompiendo la cuarta pared, no te creía capaz. Cierra la p***, boca. No, 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 deja de decir esa palabra que se van a quedar sin pitidos en los cines de España, y en los de Estados Unidos, y en los de Holanda. No, 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 no Gracias.